Buenos días y bienvenidos al podcast económico de Ibercaja Gestión. La semana pasada los mercados experimentaron una disminución generalizada en los tipos de interés de los bonos y un aumento en los precios de las acciones. La causa principal fue el dato de inflación en Estados Unidos, que resultó mejor de lo esperado. Esta situación ha reforzado la expectativa de que nos estamos acercando al final del aumento de tipos de interés en Estados Unidos y muchos inversores ya sitúan la última subida en la reunión de la próxima semana. Con relación a esto, esta semana el presidente del Banco Central Holandés y el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo hizo comentarios sugiriendo que el ajuste de tipos podría no continuar después de la próxima semana. Estos comentarios refuerzan la perspectiva de la semana anterior y han provocado que sigan disminuyendo los tipos de interés de los bonos. El foco se centra ahora en el plano empresarial. Comienza a coger tracción la publicación de resultados del segundo trimestre de 2023, con las primeras financieras. Varios de los principales bancos en Estados Unidos vuelven a publicar buenos resultados, como JP Morgan y Bank of America, mientras que Morgan Stanley publica en línea con lo esperado. Cabe destacar la publicación en la semana de la compañía ASML Holdings, que está dentro de nuestras 10 mayores posiciones de renta variable en la gestora. Esta empresa de semiconductores ha superado las expectativas tanto en ventas como en beneficios y ha aumentado sus guías para el resto del año. Por el lado contrario, encontramos la marca suiza de lujo Richmond, que cayó en bolsa un 10% tras unos decepcionantes resultados ante una caída inesperada en la demanda estadounidense. Esta noticia, combinada con la debilidad en el consumo chino observada en los datos macroeconómicos, afectó negativamente al sentimiento del sector de lujo, ya que China es el principal impulsor del crecimiento en esta industria. Por el lado macroeconómico, se ha conocido el dato de inflación de Reino Unido, que tras varios meses prendiendo al alza, finalmente ha logrado situarse por debajo de las estimaciones, tanto en la inflación general como en la subyacente, y ha calmado parte del nerviosismo de los inversores. Como conclusión, nos encontramos una semana tranquila, a la espera de las reuniones de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que tendrán lugar el miércoles y el jueves de la semana que viene, respectivamente. Los inversores permanecerán atentos a la continua publicación de resultados por parte de las compañías, con el grueso de las grandes tecnológicas, publicando la próxima semana. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene.